El tema del mensaje se llama el poder del enfoque, el poder del enfoque, entonces muchas veces nosotros estamos desenfocados, pero los que se enfocan logran, alcanzan, cumplen y siguen cumpliendo las metas que proponen, entonces muchas veces nuestras vidas, nosotros, muchos de los hermanos vivimos por reacción, o sea, vivimos por reacción, no vivimos por, no vivimos una vida intencionada, en otras palabras, vivimos una vida de reacción, esa es reacción. Y ahí, sin fallar, te juro pastor, nunca te voy a fallar, vivimos en una vida de reacción, no vivimos una vida intencionada, es decir, me pase bien, me pase mal, aunque no tenga que pagar, o tenga que pagar, yo voy a seguir trabajando, este es mi sueño, este es mi anhelo, muchas veces manatean, pero, creo que los militares, cuando entran a la vida militar, bueno, hermano Brian, me pongo a pensar, digo, tu vida no fue de reacción, sino tu vida fue intencionada, dijo, allá me voy, y allá voy a llegar. Escuché que tenías una enfermedad, o que algo estaba mal, te operaron, te hiciste operar, pero ¿por qué? No porque querías quedar con los brazos cruzados, porque estabas enfocado, porque quiero llegar allá, pero si él hubiera tenido una vida de reacción, hubiera dicho, ya me salió mal, entonces hasta aquí me quedo, hasta aquí llego, pero sin embargo, él tuvo una vida de intención, debemos tener de la misma manera, nosotros los cristianos, venimos, como vuelvo y repito, venimos a la iglesia, cuando nos pasa mal, cuando fracasamos, cuando los terneros mueren, cuando los cuis mueren, cuando ya no hay hierba, cuando viene la sequía, muchas cosas vienen a nuestras, ahí empezamos a buscar a Dios, entonces tenemos una vida de reacción, por eso muchas veces, no alcanzamos a lo que Dios nos quiere, a lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. La palabra de Dios dice, yo tengo planes y propósitos grandes para tu vida. Grandes, entonces yo digo, Señor, ¿cuáles son esos propósitos? ¿Cuáles son esos propósitos grandes que tienes para con nosotros? Ayer en la tarde llego a la casa, digo, mañana tengo que ir a bautizar, luego tengo que ir a predicar, Señor, ya no puedo más. Y me acuerdo, y me viene a mi mente, a mi corazón, me dice, ¿te acuerdas cuando me pediste que quería ser predicador? ¿Te acuerdas que me pediste que quería ser un buen predicador, que quería ser conocido? ¿Te acuerdas que dijiste que a la hora que sea voy a estar dispuesto? Entonces, levanto de mi cuarto, digo a mi esposa, mejor acostémonos temprano, oremos al Señor, acostémonos temprano, porque mañana no sabemos si vamos a levantar a las 3 o a las 4 de la mañana. Cuatro en puntito, timbra, dice, ahorita salimos. Ya hay rato, jataren atocón. Dije, Señor, en el nombre de Jesús, no voy a perder mi enfoque. Porque si perdemos el enfoque, estamos fregados en otras palabras. Los que pasaron ayer en la enseñanza, las mujeres, muchos quedaron reaccionando. Dijo, wow, si es que hay congreso, yo me voy. Si es que hay otra vez ese tipo de enseñanza, yo me arriesgo. Pero quiero que vivan en esa intención, no solo un ratito reaccionar, no solo un ratito decir como que alguien me puso algo y como que reaccioné por ese momento. No, nuestras vidas tienen que ser intencionadas. Vivimos, debemos tener una vida intensificada. ¿Para qué? Para poder llegar a los logros que tenemos. Isaías 51, 1 de Kashnan en Huauquigona. Hermano Brian. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra donde fuiste escortados, y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo soy la piedra del ángulo. Yo soy la piedra. El que me persigue a mí, conmigo se chocará. En otras palabras dice, eres mi hijo, y por eso debes vivir enfocado en lo que Dios te llamó. En Segunda de Timoteo 4, 5, Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Mira lo que dice, 4, 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En primer lugar dice, primero, como eres una piedra de parte de Jesús, una representación, donde quiera que estese, en cualquier lugar que estese, Dios te dice, tú eres una representación, una piedra en el lugar donde Dios te puso, eres una piedra pequeña. Pero dice, sed sobrios, sed sobrios. ¿Qué más? Sed sobrios. Soportar las aflicciones. Soportar las aflicciones. En la vida mismo tenemos muchas aflicciones. Muchas aflicciones tenemos. La partida de nuestros padres, la pérdida de los hermanos, de algún familiar, la pérdida económica, enfermedad, todo tipo de cosas viene a nuestras vidas. A lo menos ahorita los que tenemos hermanos, quisiéramos estar aquí llenos. Ahora necesitamos a los hermanos. Cuando estuvimos, todo como que no nos importaba, no nos hacía mucha falta. Pero ahora que está lejos, digo, como quisiera dar un abrazo. Pero por eso dice, la palabra de Dios dice, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Y también te manda y te ordena, dice, haz obra de evangelista. Muchas veces nosotros, cuando adquirimos una profesión, pensamos que ya estamos arriba en el cielo o caminamos en la nube. Pensamos que no necesitamos de Dios y nos tapamos la boca cuando alcanzamos el objetivo. Sino más bien, ¿qué debemos ser? Compartir. Mateo 28, 19, Siempre tienes que hablar de Jesús porque Él es el único Salvador. Eso es lo que dice, haz obra de evangelista. Comparte la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios. No te quedes callado. Chay Bua, Shanin, cumple tu ministerio. El ministerio puede ser pastorado. El ministerio puede ser lo que tú tienes ahora, de ser militar. El llamado, el don, el regalo que Dios te bendijo con la profesión. Eso es tu ministerio. Cumple con tu ministerio. No caigas en la corrupción. No entres a usurpar. No te hagas de los malos amigos. Sino cumple como se debe, como se te han enseñado tus superiores. Así que, vuelvo y pregunto, ¿cuál es tu llamado? ¿Tu llamado es ser sobrio? ¿Tu llamado es soportar las aflicciones? ¿Tu llamado es en el lugar donde te ponga Dios tienes que aprender a compartir la palabra de Dios? ¿Tu llamado es también cumplir con la profesión que tienes a cabalidad? Muchas veces nosotros humanamente cuando alcanzamos los logros, ¿qué decimos? Mucha gente, ¿qué dice cuando alcanza los logros? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cuál es el lugar donde te pongan? ¿Buen provecho? Y más responde, ¿cuál es el lugar donde te pongan? ¿Con mi plata? Así somos delante de Dios. Uno se dice por respeto, por la educación, se dice buen provecho. Pero otro que no tiene temor a Dios dice, con mi plata. Y así mismo somos. Con mi sacrificio. Yo me levanté en la madrugada. Yo me esforcé. Si no me hubiera esforzado, yo nunca hubiera llegado. ¿Acaso que a mí me regalaron? Entonces vamos a la iglesia. ¿Yo qué tengo que ver con la iglesia? Allá van los que no tienen valor. Los que no tienen ganas de seguir adelante. Porque allá les anima, porque allá les motiva. No se trata de eso. Venir a la casa de Dios es ser agradecido. Cuando le sanó a los diez leprosos, solo vino uno para ser agradecido delante de Dios. Brian, tú has llegado a la casa de Dios. Como ese uno. A decir, gracias papá. No por religioso, no porque nadie me obligó. Sino porque me he dado cuenta que sin ti no soy nadie. Solo tú me puedes ayudar para llegar a alcanzar el objetivo que quiero alcanzar. Vamos a dar un aplauso al Señor. Efesios 2.10 El poder es el enfoque. El tema del mensaje es el poder del enfoque. Debemos seguir enfocando. Todo nos pasa. Y no nos enfocamos en una sola cosa. Si nos dedicamos a la ganadería, seríamos buen ganaderos. Si nos dedicáramos solo a criar ovejas, seríamos buenos. Si dedicáramos solo a la venta de abono, también seríamos buenos. Pero a veces nos enfocamos, reaccionamos en todo. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿A qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué te llamó Dios a ti? ¿Para qué te llamó? Entonces, enfócate en lo que Dios te llamó. Efesios 2.10 2.10 Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. En lo que Dios nos llamó. Para ser buenos en lo que Dios nos llamó. Entonces, a mí Dios me llamó para que seas pastor. A ti te llamó, no sé, para que seas un buen comerciante. Un buen mecánico, un buen abogado, un buen economista. Te llamó, pero no debes sacar de la ecuación a Dios. Brian, Dios te ha llamado para que seas un buen soldado. Pero no para que saques a Dios. No para que te hagas valiente en tus propias fuerzas. Sino para que puedas depender y poner en alto el nombre de Dios. Para eso te llamó. Si regresáramos para atrás, Brian, hay mucho que decir. Pero no hay tiempo para eso. A lo mejor, una de las cosas que voy a decir, Brian. Bien, como joven siempre pensaste en tu papá. Dijiste, ¿cómo que estuviera mi papá aquí? Si mi papá estuviera aquí, no hubiera pasado. Pero sin embargo, tu papá no está aquí. Pero Dios no te ha dejado ni un minuto. Mira, sin tu papá pudiste llegar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, está con tu madre y está con tus hermanas. Han puesto parte y te han hecho llegar al lugar a donde querías llegar. Eso es Dios. Porque la palabra de Dios dice, yo soy padre de huérfanos y esposo de viudas. Ya hay, dame, Rorash Cabraya. Así que, no está tu papá físicamente. Pero yo sé que debe estar alegre. Y sobre todo está alegre Dios diciendo, y ahí, Toño Cabagua, esforzarca. Na chao piñán mundo a vuelta arca. Na desani marirca. Hizo todos los modos posibles para alcanzar a donde él quería llegar. Para que no pierdas el enfoque. Para que sigas preparando. Porque dentro del ejército podemos seguir preparándonos más. No es que ya graduamos y hasta ahí llegamos. Me he dado cuenta que allá todo siempre tiene que estar preparado, capacitado. Porque dice que los militares están llamados para defender a la nación, para estar preparados para la guerra. En cambio los policías son preparados para hacer cumplir la ley. Cinturón de seguridad, la licencia, la llanta. Pero en cambio los militares son para la pelea, para la guerra, para defender a la nación. Cuidar el territorio para que no entre ninguna cosa mala o que nadie haga daño a nuestro país. Así que, mira, para que no te sigas, para que has alcanzado tu enfoque. Pero para que no te sigas o no te sientas conforme. Para que no digas, ya llegué a donde quería llegar. Mira lo que dice Dios. Josué 1.9 Pero algo que debemos darnos cuenta, mira lo que dice Dios. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y Madanijo, eres mi piedra, eres mi creación, eres mi representación en la tierra. Si de pronto viene aflicción, si de pronto viene temor, mira, mira hacia arriba y coge las fuerzas. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando en mí. Porque yo soy tu Dios que nunca se va a apartar de ti. Que Dios te bendiga. Tienes un poco más, por ejemplo, tú te飛es o no solo en agua fría, en lodo así nos pasa en la vida hay momentos que nos pasa y ahí es cuando Dios te dice mira que te mando, que te esfuerces, no te desenfoques, no te quedes vuelve a parar, vuelve a levantar, no vivas en reacción no vivas de reacción en reacción, sino vive en vive una vida intencionada si, no vivamos de reacción en reacción, sino vivamos si, no vi el Padre, no me parece, sino cambiando pegan en pastor con un sí chungo mundo me ha ido a la carta mancha nada waka y hay tona nida sana sana sconeja veganing cuttings y con envuelta acá cutting on emica y animada ni pastor y okamanda dios tamán se combinaban walk in a tiempo charino ocupado gajón en en No vivamos en una vida de reacción Hermano Brian Tienes mucho que compartir a nosotros Mucho que enseñar Mucho que compartir No quisiera que Nunca te apartes de la iglesia No quisiera que solo vengas En el momento de grado Sino siempre quisiéramos ver aquí Ayudando con los jóvenes Motivando Así como te ayudó hermano Javier A ti para que puedas entrar De esa misma manera Extendiendo la mano al más necesitado Al que no puede entrar Decir sabes que mi hijo Yo también pasé por la misma situación Pero alguien me dijo que yo si puedo Tú también puedes Si confías en Dios Ayude Ayude Nunca te apartes de tu camino Ayude Así que yo sigo Y bueno Si yo ya no me entienden Y bueno Me dijo Que yo Me dijo Que yo Mi Cuidado Me dijo No me dijo Si no Si no Si pueden moverse una vez más que la gente tiene 100 pesos. No se′a nada, sino a nadie. No se fornece nada, sino a nadie. No se fornece nada, nada. No se toque más. No hay más que quince. 대av�arse nuestros barcos. No hay más que quince, ni al resto de barcos. Siamo limpos. Entonces, a veces por ayudar mucho nos desenfocamos en lo que Dios nos tiene en nuestras vidas. No te desenfoques, no vivas solo en reacción. Entonces, si ya tienes un llamado al ministerio, hay momentos que debemos decir también, no puedo, no tengo tiempo, discúlpeme, muchas gracias. Entonces, digo, no, decidí pasar con mi esposa, no voy a aceptar, ni una invitación. Como cinco o seis invitaciones cancelamos. ¿Por qué? Porque si estoy con parte y con parte y con parte, voy a desenfocar de mi hogar, voy a desenfocar de mi esposa. Y último, yo acabo de decir, ay, pastor, ya que me hagan. Entonces, ya hay una matriz, no, no, se canceló. Entonces, ya hay que enfocar eso, no hay reacción de la causa, sino que la causa es vida intensificada, vida intencionada. A la basión, ay, igajos, na, ay, igajos, Dios te agradecesion, graduas, na, graduas, mucho más, graduas, agariñanos, mucho más, seamos agradecidos. Brian, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te dé más conocimiento y que Dios te dé más firmeza. No te avergüences de las cosas de Dios. Si te dice, tú apanta, tú eres aleluya, tú eres religioso, dile, no soy religioso, ni soy aleluya, soy hijo de Dios. Yo acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Voy a servir, pero mi alma después de la muerte tiene que ir arriba al cielo, a la gloria. Y también voy a seguir sirviendo. Nishpa, Defending Evangelion. Así que, vamos a poner de pie. Vamos a dar un fuerte aplauso como Iglesia de Jesús del Buen Pastor. Estamos aquí porque te apreciamos, porque nos sentimos parte de tu familia. Nos sentimos parte de ti. Como Iglesia de Jesús del Buen Pastor, nos sentimos parte de ti. Y nos sentimos muy, muy orgullosos. Así que todos, todos, están aquí los tíos por parte de tu padre, por parte de tu mamá, están los familiares. A lo mejor tus hermanas están viendo lo que está transmitiendo en redes sociales. Todos estamos contentos, aunque lejos, pero estamos contentos, agradecidos por tu logro. Y eso yo quiero que agradezcas a Dios y digas, gracias Dios. Y segundo, ñaño, nunca te olvides de tu papá, de tu mamá y de tus hermanos. O aquí, ñaño, nunca te olvides de tu papá, de tu mamá y 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 de tu mamá. Y ahí se hagan número uno. Pero en el colegio, vega, no hablaba en Kichwa, por miedo. Pero hoy me digo, qué tonto que fui. ¿Cómo voy a negar mi propio idioma a mis padres? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tan tonto fui en Hispano? entonces yo digo por qué tengo que tener miedo vergüenza de mi idioma entonces palabra de Dios femenino mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no temas no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo Dios está contigo y Dios está contento por tu logro alcanzado queremos orar que hemos subido gracias gracias por ayudar a nuestra congregación estamos muy agradecidos que Dios te bendiga por lo que alguien de esta ayuda a lo mejor como ayuda o a veces uno se siente cansado como persona decir yo ya no quiero ayudar a nadie pero ayuda 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 ayúden y anima ching anima ching así gracias Javier Javier o que Brian, Pan y Rosita vamos a poner de rodillas o hermano Jorge, hermano Pastor quiere decir alguna palabra ya bueno, gracias hermano Pastor igual Briancito igual hermano padrino se le agradece mucho bueno ¿cuántos son militares para Jesucristo? realmente gracias Briancito por estar firme constante, creciendo la obra del Señor en la iglesia eso nos favorece a la iglesia de Cochepampa y también a la familia de Cochepampa y también a la familia de Cochepampa y también a la familia misma así que gracias a Briancito Rosita informas que quien eh que quien iba pape ni齾ca todo en este ex y que papi mandas que 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 la se Dijo nada esa exc pues no mala voluntad no que Quintamín, Charingi, Xogmantagta, entonces, Nyukanci, Pendiente, Garcanci, Carpaccio, Orangabo, Domingo, la Conocina de Carpaccio, Orangabo, Domingo, Tarde, Campaña, Cajaring, Lunes, la graduación, Chayamon, Chaybe, Miku, Ijonchi, Tota, Fiesta, Roranchi, China, Diltu, Chaparanchi, Connancote, Nya, de pronto, Caesakirik, Piga, Managanchu, Mala Voluntad, Briancito, no pensare mal, porque nosotros no estamos colaborando, estamos al frente. Cualquier rato, tal vez, que quien paga, Franco, Tiana, Gán, cualquier rato, entonces, debe haber con anticipación, nosotros, la fiesta nos espera, la compra nos espera, los huagra nos esperan, toditos nos esperan. Así que, hermano padrino, cordialmente invitado, ojalá que tenga ese momento a la fiesta. Muchas gracias, querido pastor, igualmente, hermano Jorge, un saludito, luego queremos ungir con el aceite para orar, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Amén, hermano pastor, Juanito, pastor, Véjita, hermanos diáconos, hermanas ministerios, hermano Quintana en música, hermano padrino Javier, hermano Brian Rosita, público general, saludan Buenas tardes. Gracias a Dios. Que trabaja en la institución de la República del Ecuador. Un servicio militar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. 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 pero ese ángel que estuvo ahí te guió, gracias a Dios terminaste con éxito, ese es el esfuerzo, Brian, te deseo lo mejor, satisfecho, alegre, contento, espero de aquí no te olvides de tu madre, no seas un hijo malcriado, sé un hijo correspondido con tu mamá, bueno tu mamá tuvo un compromiso, me creo que reciente, igual Brian, el respeto que se merece, porque sólo así vas a terminar una carrera digna, 25 años por delante para terminar tu carrera, estoy yo también próximo a decir muchas gracias a esta institución, en la cual me siento bastante orgulloso, por todo lo que me ha dado la institución, y hasta el momento que Dios me ha guiado, me ha cuidado en la vida, es bonito, como yo he dicho, yo amo este uniforme, me gusta lo verde, porque el momento que yo ingresé a la institución, son 18 años que he recorrido en todo el país, he conocido mucha cultura, gente, pueblo, necesidades, y eso a nosotros nos recapacita en el hogar, tal vez cuando tu mamá te decía, come y nosotros renegábamos, a veces eso nos hace falta, pero Brian, esta vida, esta carrera no es fácil, vuelvo y repito, hay muchos escalones que hay que cumplir, hoy por hoy día, todo se pone un poco más complejo, pero hay que ser cumplido, si, un profesional honesto, un profesional de carácter, un soldado hecho y derecho, un buen profesional, llega a la cúspide, pero el que hace malas cosas, tal vez de aquí a mañana, te pueden decir gracias, por favor Brian, cuídate, igual yo estoy presto en seguirte ayudando, me han cogido como padrino, tengo entendido, llega a ser mi ahijado, igual voy a estar pendiente siempre de ti, apoyándote, ahorita por el momento estoy en la brigada de fuerzas especiales de aquí en la Tacunga, tal vez porque algún momento de como tú me gradué, hice algunos cursos, y tuve la oportunidad de venir acá, pero vení, llegué acá a la Tacunga después de 16 años, de haber recorrido el país, y hoy por hoy me estoy aquí, y yo ya no me quiero ir porque me acostumbré a mi familia, estoy con mis hijos, con mis hijas, así en el mes de mayo me salió el pase a lejos, a Patuca, y irme para mí duro ya a estas alturas, tengo mi familia, tengo mi hogar, otros proyectos y es duro, bueno, las cosas pasan por algo, me ayudaron y aquí me ven todavía, Brian, espero que, hemos conversado tú también, hemos te dado consejos, he estado pendiente, Brian, voy a ser como un padre más, creo, para ti, espero que aproveches, que Dios te bendiga, de aquí en adelante, un buen soldado, como dijo alguien, creo que pasas por ahí a tu casa, regresa a la iglesia, si tienes que algún momento de ser agradecido con Dios, hazlo, con toda la fe, pero hazlo de voluntad, no porque te van a obligar, de voluntad porque te nace, y mucho más con tu mamacita, con Rosita, eso no más de mi parte, gracias por haber acompañado al Brian, igual, estoy muy gustoso, en seguir apoyando a mucha gente, si Dios permite, voy a pasarme a vivir en Saxilí, todavía vivo acá en Chilla, en las casas de mi defunto suedro, pero muy pronto, voy a pasarme a vivir en Saxilí, en mi nuevo hogar, bueno, desde ahí seguiremos, apoyando, ayudando a la gente que necesita, de mis conocimientos, de mis experiencias, yo nunca me he negado a ninguna familia, y nunca he investigado a esta familia, que es, como se hará, o por no, nunca, y si algún momento, tengo que ayudar, tal vez, digo yo, tengo enemigos, o no tendré, bien, me piden ayuda, pues ahí estoy presto, Dios tiene la última palabra, ayer alguien decía, podemos tener el dinero del mundo, pero a veces, las condiciones no se dan, con eso, muchas gracias, un Dios le pague, y que Dios les bendiga, hermanos, ¿quién vive? hermanas, recitan, una pequeña palabra, hermano Pastor Poquita, hermano Pastor Benjamín, hermano Pastores, hermano Javier, hermano Anita, Briancito, pueblo general, primo de Santo Domingo, a toditos, toditos, buenas tardes, primero, gracias a papito Dios, gracias Briancito, aunque en las buenas, en las luchas, sí hemos logrado, gracias Brian, tu papito, también está orando, gracias a Dios, gracias a Dios, tu papanta, Vargas, tu que familia, tu que, que dio, gracias a Dios, gracias, pastores, gracias, diáconos, Dios, solo pague tu que iglesia de agradecimiento amén vamos a poner de pie si tienes que llorar llora pero de alegría de contentamiento y también si tienes que aplaudir también lo hagamos y muy buenas tardes a todos los que conforman esta congregación hermanos pastores hermanos ya con los hermanos del ministerio y todos los miembros y todos quienes estamos aquí presente en primer lugar quisiera pedir un fuerte aplauso para mi Rosita Rosita se encontró barreras en su camino pero logró cruzar fue madre soltera me entero ahora que ya tiene un nuevo compromiso felicitaciones Rosita también Dios te dio esa sabiduría esa fortaleza para dirigir a tus hijos desde muy pequeñito Briancito yo te conocí cuando tenías creo que un año un año y medio así bebé después me desaparecí de aquí de Cochapamba regresé y ya te conocí bien morenito gordito con su maleta una maletota más grande que él cuando yo llegué a la junta parroquial Brian luego nuevamente me desaparecí y tú te apareciste desde mi casa hace tres años exactamente porque en el primer intento Dios dijo espérate Brian en este año hay otros jóvenes que tienen que necesitan ese cupo a ti te tocará en un próximo proceso y aquí estamos Brian Dios los tiempos de Dios son tan sabios y tan perfectos que muchas veces nosotros nos apresuramos hacemos las cosas mal y los que tenemos paciencia y esperamos la voluntad de Dios estamos aquí festejando esta meta cumplida por ti Brian felicitaciones de todo corazón muchas veces en este tipo de eventos no puedo contener mi llanto porque sé lo duro que es el no tener a tu padre el no tener a tu madre pero que creo que esa misma tiene que ser la fuerza para nosotros querer ser cada día mejores para nosotros querer salir adelante en este mundo tan duro que nos ha tocado vivir Brian de todo corazón felicitaciones yo he sido tu madre desde hace tres años mi madre y mi madre y mi madre y no se sabe así Brian hoy en esta iglesia a lo mejor te pido disculpas porque yo he sido muy fuerte contigo no sé, te he llegado a tener un cariño que a veces creo que cuando tú no hacías las cosas bien más que tu mamá te llamaba la atención pero espero que esas palabras, esos consejos hayan servido para que tú seas una persona mucho mejor cada día Brian como dijeron muchas personas que me antecedieron a la palabra Brian nunca olvides de tu mamá créeme Brian yo tengo 41 años tengo a mi hija de 17 años y aquí están las dos pequeñas también los que somos padres los que somos madres sabemos lo que es en realidad ser mamá muchas veces dejamos de comer dejamos de vestir y pensamos en nuestros hijos y ese sacrificio tú tienes que agradecerlo de por vida yo me acuerdo de mi papi que decía hijos o en cualquier evento en cualquier arreglo decía vean hijos no seamos ingratos con nuestros padres un dolarito de pan no te va a ser ni rico no te va a ser ni pobre pero ese pan es la alegría de tus padres espero Brian eso que seas muy respetuoso con tu mamá ahora con tu padrastro que pasa a ser tu papá respeta ama a Dios y sea un profesional a carta cabal comparte tus conocimientos no te quedes no hagas que tus conocimientos queden solamente donde ti sino ayuda a la próxima generación que está ahí sean tus primos tus sobrinos los jóvenes los niños de esta congregación de esta comunidad de esta parroquia Brian que Dios te bendiga en todo momento en el lugar en el que estés como dijo mi esposo con la profesión de ustedes ustedes deben darse creo que la vuelta al Ecuador habrá muchos peligros en estos últimos tiempos nuestro país se ha convertido en un país de miedo de temor porque hay asesinatos hay violaciones hay robo toda clase de cosas malas por eso siempre sal pidiendo a Dios que te cuide y te proteja Brian felicitaciones Dios te bendiga y muchas gracias por este espacio un buen día a todos amén vamos a poner de rodillas hermano Brian más que todo hermano Brian que ahí vamos exacto exacto bienvenido que Dios te bendiga muy bienvenido a esta congregación muy atento por favor vamos a orar Brian nos sentimos muy contentos de verdad y si tienes que llorar llorar delante de Dios papito lindo maravilloso Dios nos sentimos y chagad nos sentimos de los hijos nos sentimos sin Pablo nos sentimos en su Zoo pastor amén en fundamentos peligros el parques del profesor acompáñanos Padre, de tus ángeles, Señor, que sea un instrumento útil para el país y para ti. Señor, convivamos tu poder, convivamos tu actividad. Padre, danos más conocimiento, más sabiduría y inteligencia, Padre. Sienes tu poder, sienes tu humanidad, sienes tu amor, Padre. Padre, de tus ángeles, Señor, que sea un instrumento útil para ti. Pague, ayito, pague, Señor. Desde el día que me llamaste como pastor, siempre ha sido mi oración. Que haya gente preparada en esta casa, en este templo, Señor de la gloria, bendito Dios. Siempre, siempre, Dios de la gloria, papito lindo, maravilloso Dios. Porque siempre había mucho más, mucho más de lo que soñábamos, Dios de la gloria. Papito lindo, hoy ha sido ese día, ese gran día, Padre eterno. Has escuchado nuestras oraciones de los pastores, de los padres, de la familia, Señor de la gloria. Y como iglesia, Jesús del buen pastor, me siento muy contento, muy bendecido, muy honrado, Señor. En el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret. Yo te agradezco por la vida de Brian Tuapanta, Señor de la gloria. Papito lindo, maravilloso Dios, maravilloso Rey. Desde la cabellera hasta la planta de sus pies. Santifica, bendice, Señor, que no solo sea un soldado ecuatoriano, no solo sea un soldado de la nación. Sino que también sea un soldado que trabaje para el reino de Dios, Señor de la gloria. Papito lindo, maravilloso Dios, maravilloso Señor, maravilloso Rey de gloria. Rey hermoso, papito lindo, majestuoso Dios. Que nunca se olvide de ti, que nunca se aparte de ti, que nunca sienta que gracias solo a Él se ha logrado. Sino que siempre se ha agradecido contigo y que diga gracias a Dios, estoy en tal lugar. Porque tú eres el que das la vida, el que das la fuerza, el que das el conocimiento, la sabiduría. Padre de la gloria, tu palabra dice, yo pongo como el querer y el hacer, Señor de la gloria. Tú has puesto en este muchacho, Dios, para que pueda motivar a otros. Oh, santo Dios, bendito Jesús, bendito Rey de gloria. Cuando alguien va de la casa, cuando un papá o una mamá va, es porque tú vas a bendecir grandemente, Señor. No es que llegue al dolor, no es que llegue a la aflicción. Papito lindo, yo no sé, pero tú has bendecido a este muchacho. Aunque su papá no está aquí, pero tú, Señor, le has tomado en cuenta, Dios. Lo has tomado en cuenta a Brian, tu apanta Vargas, Señor de la gloria. Como dijo hermana Anita, no aunque en el primer año, pero en el segundo año dijiste, ahora sí te toca. Hoy ha venido a agradecerte, hoy ha venido a bendecirte, hoy ha venido a decirte, gracias papá. Estoy infinitamente agradecido, dice Señor bendito Dios, recibe su agradecimiento, recibe su humillación, recibe su quebrantamiento Dios. Recibe, Señor, su vida, recibe Dios todopoderoso, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, por donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Brian, Dios está contigo, camina con Dios, vive con Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, pide el auxilio a Dios. Por donde quiera que vayas, Él estará contigo. Maravilloso Dios, maravilloso Rey. A mi hermana Rosita le has dado ese valor, le has dado esa fuerza, Señor, Padre de la gloria. Sabemos Dios, papito lindo, sabemos cómo trabajó, sabemos cómo luchó por hacer preparar a sus hijos, al Señor de la gloria. A veces de lunes a lunes, de sábado a sábado, Dios, a veces sin descanso, sin días libres, porque quería ver mejor a sus hijos, porque quería dejar algo para sus hijos. Y lo ha cumplido, Señor de la gloria, papito lindo, maravilloso Dios, tú le has dado fuerza, sabiduría, inteligencia, conocimiento. Síguele bendiciendo, síguele, Señor, dándole, abrázales, Dios de la gloria, acompaña, guárdale. Gracias, papito lindo, como iglesia, Jesús del buen pastor, papito Dios, te agradecemos, Dios, te agradecemos. En estos años, ya vienen Dios, muchos jóvenes preparándose, otros ya han graduado, ya están por agradecerte a ti, Señor. Y muchos ya están cerca, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Papito lindo, eso me alegra, eso me contenta, Dios. Dios, yo me he dado cuenta que la gente que ha estudiado, ha preparado, Dios, es más ágil en la tecnología, en el conocimiento, para hacer oficio, para todo Dios. Maravilloso Dios, por eso te agradecemos, Dios, Señor de la gloria. No estamos para envidiar, ni para tildar, Señor. Estamos para bendecir, que tú lo lleves a donde tiene que llegar, que ellos alcancen la meta que trazaron, que no se desenfoque en el camino, que no vivan de reacción en reacción, sino que tengan una vida intensificada en ti, Señor. Señor, creyendo, confiando, todos los días en ti, Señor de la gloria, que sigan luchando, que sigan caminando, que sigan trabajando, que sigan preparando hasta la venida tuya, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Pueblo de Dios y la familia, te agradece con una lluvia de aplauso y nos alegramos, nos contentamos en este día. Gracias, Papá. Amén, amén, amén. Gracias.